Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, tengo que cortar el stream por esta noticia a las 12 y 20, así que si dejáis un like a un favorito os ayudáis un montón Y ya está la demo para ver en Youtube de Metal Gear Solid Ground Heroes La demo es impresionante, lo digo de aceite hirviendo, o sea, os lo recomiendo que paséis ya, lo tenéis en la descripción, lo recomiendo que paséis ya Y lo veáis a 1080, aunque parezca mentira, parece ser que esto es de esta generación y no de la siguiente, aunque parezca bastante mentira Vais a flipar mucho con lo gráfico, sobre todo del final, que es cuando empieza el gameplay, vais a flipar muchísimo Los primeros detalles básicamente serán que será un, como decirlo, un prólogo de Metal Gear Solid V, ¿vale? No será una entrega directa, sino un prólogo de lo que será Metal Gear Solid V Algunos dicen que es Snake, otros dicen que es Big Boss, yo creo que es Big Boss, Snake, no me cuadra, es que sea realmente De hecho hay un niño que aparece al principio, que me parece que podría ser Snake incluso, que podría ser el nacimiento de Snake, por decirlo de alguna manera El niño pequeño que sale al principio, el juego será estilo sandbox, lo más probable Y si podremos usar el helicóptero para ir en distintas posiciones Eso será el Fox Engine, que se nota bastante la calidad gráfica Y parece ser que saldrá en esta generación de consolas y parece ser que por el momento también saldrá en la siguiente Muy posiblemente que será rescalado y puesto para la siguiente generación de consolas se saldrá de lujo Bueno, como digo, eso, pasaros a verlo y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao